volvimos a logos en un día de mini turismo de recorrer pueblos y bueno visitamos lo clásico el centro la estación recorrimos el centro cívico y la plaza y finalmente terminamos almorzando en el refugio del lupo ya lo conocíamos y nos gustó la vez pasada así que volvimos a ir un lindo lugar con buena comida una linda ambientación platos abundantes buen precio y realmente ricos lo que más me gustó una proboleta que pedimos de entrada deliciosa ahí te muestro algunos platos la entrada este plato es para dos para compartir ensalada muy completa con croutons un matambre de cerdo y una bondiola a la miel que yo le hubiera hecho una salsa un poco más importante estaba solamente la miel y de postre y además celebrando uno de nuestros cumpleaños un panqueque muy rico con baileys muy rico una opción distinta para comer en un lugar agradable y en una ciudad distinta que le da un toque especial